Angelique Boyer tiene 35 años David Cepeda tiene 49 años Sabine Mausser tiene 57 años Marc Tache tiene 46 años Lidia Brito tiene 37 años Altair Jarabo tiene 37 años Brigitte Basso tiene 22 años Salvador Cervoni tiene 44 años Blanca Guerra tiene 70 años Eugenia Cauduro tiene 55 años